Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar, soy hora Porque llego el general, tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jalas pa'lante, digan, jalas pa' atrás Tu pum pum digo se van a estirar Todos los hombres lo van a correglar Como una bruja lo tendrá que estirar Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues conozco chicas que le gustan firmada Quiere poder bailar, ella no quiere bailada Con mi amigo si no lleva un collar Él no maneja ningún onda a cada Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar Porque del baile no la puede sacar Y ella a su casa no la puede llevar Suele una esquina se empezan a meñar Y de repente tu loco te gritan Mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar digo que Alza la mano si te gusta el chocolate Digo alza la mano si te gusta el chocolate Digo bájate que baten el chocolate Digo bájate que baten el chocolate Digo bájate que baten tu no vayas a pagar Si no cogeres tu azúcar la pondré en sal Izquierda y derecha yo te voy a noquear Bum tu pum pum no me podrás ganar Porque aquí están peleando contra un general Mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar yo soy bran bum Digo que malo y no me ganan Bravo y malo te digo y no me Por eso escuchan esa cosa que le voy a pronosticar Digo el pum pum digo que tienes que pegar En Puerto Rico digo tienes que llegar Santo Domingo digo tienes que llegar En Jamaica digo tienes que soltar Costa Rica y en Panamá Todas mi gente si lo van a gozar Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues tu pum pum no me puedes matar Ay mamacita porque soy un general digo que Jala para adelante digo jala para atras Tu pum pum digo se van a estirar Digo todos los hombres los van a corretear Pum como una fruca no te da que me asigar Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum Con los chicas que le gusta firmar Viene para el baile y ella no quiere bailar Con mis amigos y no llevan colladas Él no maneja ningún onda a cada Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozadas Porque del baile no la puede sacadas Y ya su casa no la puede llevar Segunda esquina se ponen a meñadas Y de repente yo lo voy a quitar Hum, mami, mami no me Bang, mata tu pum pum Mami, mami no me Bang, mata tu pum pum Mami, mami no me ¡Suscríbete al canal!